Venimos con toda la fuerza y la fe del mundo de que mi vieja de ayer nos va a iluminar y de que nos va a ayudar para que esto se haga justicia y que este maldito que acaba de bajar se pudra dentro de la casa. Tiene la cara de fierro y así como se rió en mi cara cuando yo buscaba a mi mamá, con esa cara de frialdad yo sé que también lo va a hacer ahí adentro. ¿Insisten con esta incompatibilidad absoluta en cuanto a que es el defensor del femicida y al mismo tiempo el delegado municipal? Sí, tenemos un descontento con eso. Él puede defender a quien quiera, nadie lo está juzgando de eso. Es su trabajo y lo entendemos. Pero cuando él tomó este caso, tendría que haber dejado de ser el delegado de Ingeniero Guay. Porque a nosotros nos ha tocado tener que ir a pedirle una mano y él nos lo ha negado cuando solamente le dijimos el apellido. Él tendría que haber dejado de ser delegado de Guay acá. ¿Cree que mezclaron las cosas personales ahí? Nadie quiere, nadie quiere. Nosotras no queremos hacer política ni nada. Pero la mujer de Guay está desamparada con esto. La mujer que sufre violencia de género de Guay está desamparada. ¿Con qué cara va a ir una víctima de violencia de género va a ir a pedirle una ayuda a él? Si él está defendiendo un asesino. Y queremos confiar en todos esos 12 jurados que van a estar ahí adentro. Vamos a confiar en ellos. Y que por favor escuchen. Escuchen cada cosa que van a escuchar, que se va a leer los audios que van a pasar. Queremos confiar en la justicia. Tenemos fe en la justicia. ¿Hay más miedo o hay más esperanza a esta altura? Ambas cosas. Porque sabemos que si él llega a quedar en libertad, todas nosotras estamos en riesgo. Porque es una persona... ¿Es capaz de volver a ser? Sí. Es una persona violenta y yo sé que va a atacar contra todas nosotras. Porque ella lo hacía con mi mamá.